Advertencia, este es un video de historia con toques de humor para hacerlo más entretenido Puedes comentar si un ofender a nadie, y sin palabras o ese, si no tu comentario será eliminado con... Hola nuevamente, soy Moisés Green, y bienvenido una vez a mi canal En esta ocasión les traigo, los 10 países que se dividieron en norte y sur Pero, ¿cómo se dividieron? Pues simple, dijeron, tú te agarras en norte y yo en sur, pues imbécil La pregunta correcta sería, ¿por qué se dividieron? Por disputas internacionales, guerra civil o por la guerra fría, ciertos países se dividieron en dos estados Algunos afortunadamente se reunificaron, otros quizás se queden así divididos para siempre Sin más palabreos, vamos con el ranking ten 10. Corea Este es el ejemplo mundial de un país dividido La historia data desde cuando el imperio japonés invadió toda Corea Pero cuando terminó la segunda guerra mundial, porque Japón se rindió, la volvió a dejar libre Los dos poderosos imperios de la época, existían los Estados Unidos y la Unión Soviética Cada uno con sus respectivos aliados, claro, fueron a agarrar cada uno su pedazo El bloque comunista, representado por Corea del Norte, China y la Unión Soviética Se enfrentó a una coalición internacional liderada por Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, entre otros Sí, sí, escuchaste bien, Colombia estuvo ahí Los del primer grupo se agarraron el lado norte Y los otros el sur Los norteamericanos quisieron alzar todo Y pues iniciaron la batalla con el norte Y esta parte reaccionó y no se dejó Preparé una animación de las etapas de la guerra de las dos Coreas Al no haber solución pronto y como el país estaba desangrándose Decidieron partir el país en dos Así todos felices, uno para cada uno Este país se quedó dividido en sur y norte Número 9, Game En 1919, luego de la Primera Guerra Mundial Se creó el Reino de Yemen Que según cuenta, abarcó todo el actual Yemen Luego se independizó esta parte, creándose el Yemen del Norte Años más tarde se creó Yemen del Sur En contraposición de Alemania o Corea Yemen del Norte y Yemen del Sur tuvieron relaciones relativamente amistosas Llegando incluso a proponer la unificación Y eso que han tenido conflictos militares Por delimitaciones mal definidas Tras una década de negociaciones con avances y retrocesos por ambos países El 22 de mayo de 1990 El Norte y el Sur se fusionaron en un solo país Con el nombre oficial de la República de Yemen Pero en 1994 Un grupo de nostálgicos de la antigua República del Sur Intentaron dividir de nuevo el país Vino el ejército nacional y aplastó sus aspiraciones divisionistas ¿Hablando? No, a metralletas Bueno, ¿qué se le hace? Hay personas que no entienden a las buenas Número 8 Sudán Sudán en el 2011 era todo esto Este era el país africano Pero surgió un movimiento independista militar insurgente En el sur en el cual reclamaba autonomía Y se enfrentó al gobierno en una guerra civil sangrienta Que duró aproximadamente 50 años Luego se llegó a un acuerdo En el 2005 Para poner un alto al fuego Y celebraron un referéndum para ver si el sur se independizara Los que estaban a favor fue un casi 99% Y así nació el país más joven del mundo Estos si tenían ganas de crear su propio país Y alguien a una fiesta estará diciendo ¿Dónde está Sudán del Norte? Porque solamente has hablado hasta ahora del Sudán del Sur Bien hijo de puta En el 2017 O sea, hace nada Un estadounidense fundó un país En una parte del norte abandonado por el estado Y le puso por nombre Sudán del Norte Pues ahí está tu respuesta perro Aunque el país estaría dividido en tres Sudán del Sur Sudán Y Sudán del Norte Ah claro El último Solamente se lo cree el quien lo fundó ¿no? Número 7 Chipre Algunos lo llaman la Partición de Chipre Es una guerra civil que comenzó a mediados del siglo XX Y que aún El conflicto continúa Detrás hay grandes potencias como Grecia Turquía y Reino Unido Además de las Naciones Unidas En este país insular Viven los Turco Chipreota Y los Greco Chipreota Estos primeros Los Turco Chipreota Desde sentencia turca Están apoyados obviamente por Turquía Y los Greco Chipreota Apoyados por Grecia Estos dos grupos se enfrentaron Y se enfrentan aún Pero a menor escala Y bueno Decidieron como siempre partir el país en dos Uno para los de Grecia Es decir Para los Greco Chipreota En el sur Y los de Turquía al norte Los Turco Chipreota Número 6 Osetia Osetia se encuentra acá En el norte es parte de Rusia El sur es un país Bueno no Bueno si Bueno en parte En parte a quien se lo estás preguntando Y si le preguntamos a Rusia y a otros países más Pues ellos dirán que si es un país Así que no te hagas problemas imbécil Es un país y ya Osetia del sur Se independizó unilateralmente En 1990 Y Osetia del norte Es parte de Rusia Los del sur se quieren unificar con los de norte En términos prácticos Quieren ser rusos Es decir Los de aquí Quieren pasarse para allá Y adhieren el primer paso Y zafarse del país al que pertenecen Ahora falta que se unan al otro Claro Georgia no le gusta Y pues protesta Esto llevó hoy en el 2008 A una guerra abierta Que estuvieron detrás dos países Georgia Que quería establecer su soberanía Y los Osetia del sur Ayudado por la misma Rusia Haciendo respetar su independencia Número 5 Vietnam Vietnam era una colonia de Francia Pero se proclamó independiente en 1945 Pero en 1994 Vietnam fue dividida en dos Una república socialista Vietnam del norte Y una capitalista Vietnam del sur Siendo reconocida a nivel mundial La independencia de ambas ¿Te suena familiar a esta historia? Parece que se está repitiendo Si, lo mismo que sucedió con Corea Una parte era pro norteamericano Y otro pro soviético Y se enfrentaron Corea del norte apoyaba a su homólogo Vietnam del norte Y Corea del sur apoyaba a Vietnam del sur Mejor que se ha dado así Porque si el norte apoyaba al sur Y el sur al norte Pues tu cerebro explotaba Era mucho para ti Luego los norteamericanos se retiraron Algunos dicen que se fue porque fue derrotado En fin La cosa es que se fue Esto hizo que el norte conquistara fácilmente el sur En 1976 Y unificara el país tal como lo conocemos hasta ahora Número 4 Irlanda En un comienzo toda la isla Fue parte del Reino Unido Luego la isla completa se independizó En 1922 Creando el estado libre de Irlanda Luego pasaron unos años Y algunos nacionalistas con sentimiento inglés Se rebelaron contra el gobierno Pidiendo la reincorporación con los ingleses Entonces Entonces hubo una guerra civil entre las partes Que terminó con la parte en donde vivían los rebeldes Anexada nuevamente al Reino Unido Y así salió el país del Reino Unido De Gran Bretaña E Irlanda del Norte Tal como se llama el país ahora Así que tenemos una isla dividida Por Irlanda del Sur Y otra llamada Irlanda del Norte Ambas partes muy ricas Y miembros de la Unión Europea Se prevé que en unos años habrá un referéndum Para unificar la isla Ah claro Pero lo que no se sabe Es que si va a ser un país soberano Completo la isla O si no se va a reincorporar la isla completa Al Reino Inglés Número 3 Timor Timor es una isla Aunque no está dividida de Norte Sur Sino de Occidente y Oriental Su historia data desde hace mucho tiempo Cuando los indígenas vivían tranquilamente Sin colonizadores Ni potencias que la conquistasen Estaba conformada por una tribu adelantada a su época Pero como siempre llegaron los colonizadores No solamente uno sino dos Los portugueses y los holandeses Dividiendo la isla Pero también vinieron los ingleses Pero si fueron Pero Timor Occidental Que pertenece a Malasia Se independizó de los españoles Es decir que todas las tuvieron En definitiva este territorio estaba unificado Llegaron los de afuera Y dividieron en Timor Occidental Y Timor Oriental Luego Malasia En 1976 La invadió Y la anexó a su territorio hasta 1999 Poco tiempo después El gobierno filipino Acordó un referendo con los lugareños Y le devolvió la soberanía en el 2002 Número 2 Alemania En 1939 Alemania invade Polonia Y como respuesta Reino Unido y Francia Les declara la guerra a los alemanes Y de ahí todo el mundo se metió en dos bandos Ya sea de forma efectiva O de apoyo Las potencias del eje Conformada principalmente por Alemania Japón e Italia Y por el otro lado Los aliados Conformada principalmente por Gran Bretaña Francia La Unión Soviética Estados Unidos Y China Terminó la guerra con la derrota esterpitosa del eje Alemania que era de este tamaño Se le quitó parte de su territorio Para dárselo como compensación A los países vecinos afectados Y quedó finalmente así territoriamente Los principales aliados Querían posición efectiva del territorio alemán Y Francia se agarró esta Estados Unidos por acá Reino Unido el de allá Y la Unión Soviética acá Pero la capital Todas las querían también Y también se la dividieron Al poco tiempo Los tres occidentales se juntaron Y quedó finalmente dividida en dos Una Alemania capitalista Y la otra comunista Y la capital igualmente dividida Ahora solo quedaba la Alemania del oeste y del este Y la capital en Berlín Este y oeste también Algo complicado quedó del mapa Pero así quedó Aquí Alemania no se dividió De norte y sur Sino de lado En occidente y oriental Y no solo estaba dividida políticamente Sino también física Porque se construyó un muro De que volteaba la parte De la capital alemana soviética Lo que fue llamado El muro de Berlín Yo fui testigo de este gran muro A pesar que estaba un bebé Yo vivía por el lado occidental Más o menos un poco alejado Digamos que por Sudamérica Por ahí Después de 28 años Y decenas de alemanes Que morían al tratar De cruzar el muro militarizado La gente salió a las calles Y uno se le ocurrió Martillar el muro Le siguió a los demás Y se lo tumbaron Y fin Fin del muro Y Alemania fue reunificada nuevamente Desde entonces Se celebra cada 3 de octubre Día de la unidad alemana Si Corea es un ejemplo de separatismo Alemania es un ejemplo de reunificación Número 1 Perú La idea de partir el país en dos Fue por el expresidente Andrés de Santa Cruz Que tenía nacionalidad boliviana Si Este presidente peruano Pero boliviano Luego de culminar su mandato Se regresa a su tierra Para ser elegido también Presidente de Bolivia Es decir De su país No se complicó la vida Este presidente de ambas naciones Su padre fue peruano Y su madre boliviana Así que decidió Ser presidente peruano-boliviano Bueno A lo que venimos La idea de él era Fundar 3 estados Y para hacerlo Casi equitativamente iguales Para luego funcionarlo Para eso primero Partió el Perú en dos En el estado nor-peruano Y sud-peruano Lo que sería Perú del norte Y Perú del sur Entonces Se llegó a concretar la idea Y el Perú se dividió en dos Y se escogió A sus respectivas capitales Y se puso a dos presidentes Con sus respectivos congresos Y se celebró La independencia de cada parte Y se dio a cada uno Su propia bandera En realidad El norte heredó Del anterior Perú La bandera y el escudo Mientras el sur Se creó unas propias En teoría y práctica Habían nacido dos países Totalmente independientes Ahora con la república de Bolivia Se les unió En una confederación Es decir Una sola nación Entre las tres repúblicas Ahora Bolivia Y los dos Perú Fueron un solo estado A lo que se le llamó La confederación peru-boliviana Que comenzó en 1836 Y lo que no saben El presidente de Bolivia Que también fue del Perú Se le dio el título De protector De la confederación peruana-boliviana Es decir Que Andrés Lo hizo otra vez Presidente de Perú Primero Luego presidente de Bolivia Y ahora protector De las tres repúblicas A la misma vez Una especie de presidente Buena estrategia La supo hacer Los del sur Tenían similitud Con Bolivia Pero los de norte No Entonces Dada esta gran discordia Nació el ejército Restaurador unido Conformado en partes Por los militantes Del Perú de norte Y el ejército de Chile Si Los chilenos También estuvieron en contra Luego se les unió A la Argentina Y les declararon La guerra a la confederación Se presagiaba Que la confederación Tuviera una política Expansionista Cuya meta sería Anexar todo Ecuador También todo Chile Y todo Argentina El ejército restaurador Gana la guerra Contra las fuerzas De la confederación Y disuelven la nación Así que En 1839 Solo tres años De formar la confederación Y dividir al Perú En dos Se reunifica este Y vuelve a ser el Perú Como antes Si el Perú Hubiera solo Conservado las dos partes Pues tendríamos Dos partes peruanas En Sudamérica Uno se llamaría Perú del norte Y la otra Perú del sur Pero no fue así Solo fue un sueño De algunos Por un poco periodo de tiempo Como siempre Apóyame con tu like Suscribiéndote al canal Y compartiendo este material Y para terminar Si no te gustó el video Pues vete a la verga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!